yo no entiendo cómo lo toma la gente pero yo he visto muchos comentarios negativos de la forma y la actitud como natalín se comporta y ya son varios vídeos que se están haciendo viral porque primero según regañó a un mesero y que le habló un mesero que usted tráigame esto que yo no soy no voy a pasar desapercibida que yo soy la la mujer de don pedro rivera y como que tiende a ser una persona humillante con otras personas hay personas que se lo toman mal y hay personas que lo ven normal hay personas que lo ven como un personaje y hay otras personas que opinan que dice que se está pasando de la raya yo que la conozco a ella siento que quiere hacer como un personaje y tener ese tipo de actitud pero no sé no sé si se le pueda salir de las manos o la gente la pueda tachar como prepotente o como que ya se le subió pero las críticas que le están haciendo por la forma que ella juega con las personas como por ejemplo las que trabajan en un restaurante o por ejemplo que este señor que es un chofer o como dijo en telemundo saquen esta foto y pongan la mía color rivera y todo eso entonces parece que eso no le está gustando mucho a la gente pero vamos a ver este vídeo miren como le habla natalia al chofer y como manda don pedro rivera me estaba preguntando a las redes sociales que cuánto te están costando las cosas que usted quiera ir a sacarme a todos a pasear y aparte no reparen en gastos porque yo no voy a pasar de percibida vamos a morir que están preguntando que cuánto que cuánto cuestan las uñas de 8 mil dólares planchando lavando lavando los perros buscando abrir la maleta para que le quepa toda la ropa y que no se destruyen los vestidos bueno mi querido manuelito ahí está pues todos los comentarios como que ella hace no que sus uñas valen 8 mil dólares que es una artista profesional que ya no va a pasar desapercibida que ella es la novia de pedro rivera tatatata como te digo para gustos se rompen géneros hay gente que sí le puede gustar este personaje hay gente que sí puede como lidiar con ese tipo de comentarios y hay gente que lo pueden confundir y lo pueden malinterpretar como que puede caer a ser humillante puede caer a ser prepotente yo la conozco a ella yo he compartido con ella yo yo en mi forma de ver y no quiere decir que yo tenga la verdad o que tenga la verdad absoluta o que lo que yo piense o lo que yo vea con mi propia mirada es lo que es yo considero que ya está haciendo todo lo que sea para llegar a ser alguien en esta industria del mundo del espectáculo no quiero decir que ella es 100% humilde porque no lo es pero tampoco es mala persona y tampoco creo que ella tenga la tendencia como de querer humillar a otras personas lo que yo sí puedo decir de ella pero porque dices que tú no crees que ser 100% humilde no no sé no sé como que no hay como que si tiene sus como sus airecitos no como como de divita y yo fui a compartir con los berrinchas que hace como por ejemplo cuando le marcaste ese día exacto ahí está un punto un berrinche viste ahí está un punto entonces también y por ejemplo ahora ya no nos da entrevista ahora tenemos que hablarle a su manager y pues yo me quedo sorprendido cuando yo si quiero una entrevista con marisela o quiero una entrevista de alguien intermedio una entrevista con jenny una entrevista no sé con con gente súper bien grande pues yo tengo el contacto directo no y entonces pues ya ella ahora tenemos que hablar con su manager y así entonces yo pienso que ella tiene que ser convincente decir no ellos son mis amigos ellos me apoyaron desde un principio y yo les voy a dar entrevista porque son gente que me apoyó desde el desde el inicio no pero no sé fuimos los primeros que empezamos a hablar de ella te acuerdas claro exactamente cuál sería tu opinión al respecto mira la verdad es que a mí sí 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 me encanta a mí sí me cae bien natal y todo pero lo vuelvo a decir una vez más mi querido ángel el contenido de ellos en mi opinión que nadie me pidió verdad pero que sí la va a dar porque es mi trabajo yo creo que ese contenido es demasiado como yo lo veo más como algo cómico me entiendes entonces hacen cosas como que se tiran indirectas como aquella vez te lo vuelvo a decir que salió ahí por ahí un audio como de doña rosa mientras ellos están subiendo la camioneta y eso genera yo pienso que ellos lo hacen a lo mejor en alguna forma para generar como vistas y está bien aquí lo malo es cuando vienen las opiniones cuando vienen las opiniones que a veces a todos nos gustan las buenas opiniones pero a nadie nos gustan las opiniones negativas pero pues ahí es donde tenemos que entender que en especie también no a todo el mundo le va a gustar el contenido yo su contenido yo lo veo más como algo cómico como algo más como de comedia yo no estoy tan de acuerdo que lleven ese tipo de contenido no porque para la trayectoria que tiene don pedro los hijos famosos que ha tenido todos verdad palabras más palabras menos anyways lo que quiero decir es que entonces cómo es cómo quieres que te vean a ti la gente si quieres que te vean como comedia como un circo como un show de payasos o quieres que te vean con seriedad porque si ese es el punto entonces va a llegar un momento vamos a decir que cómo se llama esto mi querido ángel como los este este es el luis es como su representante verdad pero vamos a decir una una televisora no o una agencia o algo así no pues te van a ver entonces como como eso como algo como cómico no te van a tomar con seriedad ni nada ese tipo de cosas así